Desde el día en que nací, traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo saldora en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Tagueado tu nombre en la pared Por querer un tan sequer Previene, firme y deje de Quemando borras sin carne Bájalo, suavelo y tu carne Morde si te es que morde Morde si te es que morde Morde si te es que morde Apale, 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 ap Cabear en la vajilla, mi Kawasaki va a forceguirilla Tanqueado tu nombre en la pared, eh No querés un tan secuel, eh Previene Spirlo en mi DGT, eh Tomando bros sin carnet, eh Bájalo, suave a lo que tú got, eh